Mariano Caprarola posible víctima de Aníbal Lotoki. Se había inyectado Mariano Caprarola denunció que el médico estaba siendo protegido murió. Mariano Caprarola, así fue su último mensaje en las redes Todas las causas contra Aníbal Lotoki, el médico denunciado por Silvina Luna y Mariano Caprarola murió Mariano Caprarola, así fue su tremendo testimonio sobre Aníbal Lotoki antes de su fallecimiento. Noticias Javier Mille y Vs Las Mujeres, cuatro cruces repudiables Maricler Juliana Iguada luce los jeans Oxford ideales para cualquier figura. Como una profesional caras el accesorio glam de marca nacional que lució milagros mailing para las PASO 2023 para Brisa C. Presenta la nueva Fiat Strada 2024 con motor turbo compartí esta nota Mariano Caprarola murió este jueves 17 de agosto del 2023 y fue Ángel de Brito quien confirmó la triste noticia. Los periodistas refieren que el hombre sería una posible víctima de Aníbal Lotoki. Cabe recordar que el estilista se operó con Lotoki en el 2013 y reveló que se había inyectado silicona líquida con un polímero en los glúteos. A raíz de ello, tuvo una calcemia y en la actualidad mantenía problemas renales. El panelista especialista en moda era amigo de Aníbal Lotoki y con quien mantenía una relación cercana. En una de sus últimas entrevistas para Polémica en el bar, Mariano Caprarola denunció que el médico estaba siendo protegido por alguien. Me inyectó muerte. No me cobro nada. Sé quién lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de P, como él. Si lo digo me va a pasar algo, declaró que le dijo cuando cortó su vínculo. Además, en entrevista con Marcela Tinaire reveló que el nombre de la persona que protege a Aníbal Lotoki se encuentra guardado en la caja de seguridad del banco pero que no lo decía porque si lo decía iba a aparecer. Muerto en una zanja. Gracias por ver el video.